La pregunta es muy concreta. ¿Por qué no le paga el Gobierno la deuda que tiene con Andalucía contraída? Y traigo cuatro documentos. Y espero que no se ría el diputado por Córdoba ni el diputado por Almería, porque son representantes de andaluces que venimos aquí a defender sus intereses. Y le traigo cuatro documentos. Le traigo el Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde la disposición adicional tercera dice lo que todos hemos aprobado, los andaluces y este Congreso de los Diputados y el Parlamento. Le traigo un informe de la Intervención General del Estado, donde cuantifica la deuda del ejercicio 2008 y 2009 justamente por esta disposición adicional tercera. Le traigo la propuesta que hace el entonces Ministerio de Economía y Hacienda a Andalucía sobre la desviación que se produjeron esos años para poderle compensar a la comunidad autónoma. Y le traigo la aceptación de la Junta de Andalucía de esa propuesta, de esa deuda de 1.504 millones por la disposición adicional tercera durante esos dos ejercicios. Insisto, ¿qué le falta a usted para pagar esta deuda contraída con Andalucía? Gracias. Sí, señor presidente, señor ministro. Usted dice que le falta dinero, pero parece ser que le sobra. Usted le ha dado 61.000 millones de euros a la banca. Y este dinero que necesita Andalucía es para pagar servicios fundamentales y básicos. Y yo le voy a decir a usted lo que le falta. A usted le falta voluntad política. Y le sobra voluntad de castigar Andalucía. Porque, evidentemente, Andalucía no está gobernada por ustedes. Y eso no se lo perdonan a los andaluces. Y su voluntad es una auténtica voluntad de castigo. Y usted lo que debiese de hacer es convocar la comisión bilateral que dice el estatuto. En dos años no ha tenido usted tiempo de convocar esa comisión bilateral, de saldar la cuenta de los 1.504 millones, de cuantificar el resto de años que superan los 740 y de concretar el calendario de pago. Si Andalucía recibiese los 2.200 millones que se le debe, ni necesitaría FLA ni plan de pago a proveedores. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.